hoy quiero mostrarles una de las obras más grandes de colombia como es el famoso proyecto túnel de la línea para su conocimiento este túnel une lo que es el departamento del tolima con el departamento del quindío forma parte de la vía cruce de la cordillera central que conduce a la capital de bogotá con la costa pacífica y en uno de sus 8.6 kilómetros es el túnel vial más largo de suramérica como eje de comercio del país su propósito principal es facilitar el tráfico este proyecto tiene un solo sentido el sentido armenia hacia la ciudad de ivagén tolima la idea del proyecto túnel de la línea es realizar 31 viaductos y 25 túneles así como tres intercambiadores viales todos los túneles que hacen parte del proyecto túnel de la línea tienen como característica principal que su nombre está relacionado con la flora y fauna propiedad de la región entre los nombres principales está el oro y amarillo el tapir andino los troncones los perezosos león de montaña carpintero real las tancaras los venados los guatíes los armadillos las guaguas entre otros así con esto identificar la flora y la fauna de la región el túnel cuenta con dos carriles uno para operación normal y uno para la atención de emergencias y contingencias asimismo la idea principal del proyecto es el de ahorro de tiempos de viaje y Gracias por ver el video.